Las charlas y talleres están a cargo de personal capacitado de la Administración Municipal en temas de animación turística, atención al visitante y emprendimiento en este importante sector de la economía mundial. Estamos tratando de implementar la parte virtual a los estudiantes para que emprendan, para que ellos mismos creen sus propios negocios, para que vean que esto no es nada difícil y que teniendo las bases y las herramientas necesarias se puede crear un propio negocio. Que no le tengan miedo a tener una empresa que es muy fácil, ser legal, tener todo a nivel de cámara, industria, entonces esas bases que ellos son como algo débiles, entonces nosotros venimos a fortalecerlos y que salgan con esa alegría que yo tengo lo mío, yo voy a dar lo mío y no a buscar. El propósito con los futuros bachilleres es motivarlos a crear empresas en el sector del turismo, uno de los renglones más importantes al que le apuesta Florida Blanca. A futuro yo sí me veo creando una empresa con estos tips, ya que pues con eso aprendemos mucho más a fondo de cómo vamos a crear una empresa. Con el emprendimiento y el turismo de la mano, pues estos van asociados y en un futuro yo puedo utilizar estos tips para generar empleo en Colombia o en mi municipio, ya que el alcalde Héctor Guillermo Mantella Rueda del municipio de Florida Blanca nos ha recalcado que nosotros somos el futuro de Colombia y del municipio, y pues del turismo, y que el turismo en el día de mañana va a ser la base del trabajo de Colombia. Se espera que las nuevas generaciones sean las abanderadas en el fortalecimiento de la infraestructura turística de Florida Blanca. Por eso, la administración local incentiva a los nuevos profesionales para que lideren este proceso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!